¿Qué tal amigos? Bienvenidos a El Ajolote Ilustrado, canal cultural de alcance iberoamericano. Vamos ahora a comenzar la lectura de varios textos de este libro, Cómo acercarse a la danza de Alberto Dayal, que fue publicado por la literatura Plácea Valdés en México enero de 1988, con una segunda edición, que es esta que tengo en las manos, de agosto de 1992. Vamos al colófono a ver si está el número de ejemplares indicado, casi ya no se señala. No, miren, desde el 92 de esta, por ejemplo, esta obra se acabó de imprimir en agosto de 1992. Pero si somos, en realidad, de verdad, creo que lo menos que pudo imprimir esta primera edición fueron mil ejemplares y si no, pues ojalá que alguien de Plácea Valdés, que todavía existe, hasta donde sé, pues nos desmienta o más bien confirma la información. Pero bueno, yo supongo, infiero, que por lo menos en el 88 se imprimieron mil ejemplares y tardaron cuatro años en desplazarse, miren. Para el 92 ya teníamos otra edición, es esta que tengo en las manos, supongo que otros mil. Bien, esto para mí es un dato fundamental, porque quiere decir que se leía. Quiere decir que además había una necesidad, vamos a pensar, había explosión o aumento en las escuelas de arte, de danza, vamos a señalar, para que hubiera, este libro sea considerado como un libro de texto, porque ya lo leí y realmente es esencial. El autor, aparte, un investigador de investigaciones estéticas de la UNAM, si no mal recuerdo, aunque aquí en su semblanza no lo señala, ha hecho importantes libros sobre la danza. Entonces, bueno, voy a comenzar con la advertencia, pero primero con esta dedicatoria. De, bueno, ¿qué tiempo es aquello? Estamos hablando de hace 88, 12 y 24, 36 años. Tres décadas y media, y cómo se ha transformado y a la vez ha anquilosado el medio cultural mexicano. Bueno, ahí lo dejo entre líneas. Este libro está dedicado al valerio nacional de México y a su alma y motor, Guillermina Bravo. 40 años ininterrumpidos en la enseñanza, la práctica y la creación de un arte auténtico. Bien, un homenaje y yo creo que merecido. Vamos entonces, como dije, a la advertencia. No hay un modo único, exclusivo, de enfrentarse a la danza. No lo hay para ninguna forma de arte. Hay infinito. Innumerables maneras de establecer una relación siempre cambiante, siempre sorpresiva, que fresca, natural o artificiosa, espontánea o erudita, se auto señala, plena, profunda, total. Pero hay una manera aconsejable de acercarse a la danza. Acercarse implica cierta precaución, tiento, preparación. Más bien, poseer una información básica que permita tomar en cuenta algunos aspectos de la danza que, por esenciales, auxiliarán al espectador en su acercamiento o, mejor, su cercamiento. Sin embargo, como termina por aconsejar este libro, cuando sobrevenga el enfrentamiento, por así decirlo, la situación de tú, yo, con la experiencia dancística, el espectador debe olvidarse de todo, archivar o, más bien, echar por delante, diluidos en la sustancia de la expectación, todos los conocimientos y datos adquiridos en torno a la danza y a la pieza que tiene enfrente. Le será grato y gratificante vivir la danza así con tapizas, enlucuraciones o guías, y vivirá mucho el verdadero enfrentamiento con la obra que ejecutan los danzantes ante su vista y ante su propio cuerpo, el del espectador. Será esta una experiencia a la vez orgánica e intelectual, sensitiva y regocijante. Impresionante. Las ideas que expongo en esta obra son las reflexiones de un espectador que jamás tuvo que aprender a acercarse a la danza, porque siempre se enfrentó a ella, con curiosidad, sí, pero también con pasión y con respeto. Es este libro un saldo, una especie de esqueleto de la enorme cantidad de información que el autor ha acumulado como espectador y observador, que no es lo mismo. Estudioso e investigador de la danza. Son datos acumulados por la experiencia de enfrentarse a la danza y también de ponderar en torno a ella. Son los datos fundamentales que le gustaría poseer al espectador curioso para convertirse en un espectador informado. Por medio de ellos puede agudizar sus conductos de percepción, datos que, literalmente, puede echar por delante ante la experiencia dancística, incluso en una fiesta cuando se ponga a bailar, y de los cuales va a prescindir cuando el arrebato de la danza lo haga olvidarse no solo de la información, sino de su propio nombre. Bien, pues aquí dejamos esta primera entrega de lectura de cómo acercarse a la danza de Alberto Dayal. Gracias por leer, gracias por gustar del arte y de la cultura, y gracias por ser un ajolote. Hasta pronto. El Ajolote Lustrado, México, 2024.